Bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Tomás Todo con Daniel y Jesús. En esta oportunidad entrevistando a Reina Hispanoamericana Guatemala dos mil veintitrés rumbo a la noche final de Reina Hispanoamericana que se va a celebrar el sábado veinticinco de marzo en Bolivia. Bienvenida Camila Ribeiro a Tomás Todo. Gracias, de verdad, como lo estaba diciendo al inicio, muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando, por la oportunidad también que tengo de poder compartir con la gente y hablar acerca de mi preparación y de las emociones que tengo, pues ya estamos a nada de que empiece el evento, entonces la verdad es que hay muchos sentimientos y emociones encontradas, pero la verdad que muy agradecida por estar aquí con ustedes. Qué bueno, así me gusta de que tenga los nervios nerviosos, de que tenga muchísimas ganas de partir a Bolivia. Yo estoy ansiosa, de verdad es que ya ha pasado bastante tiempo desde que teníamos previsto el evento y finalmente se llegó el día en donde yo voy a dejar de llamarme Camila Ribeiro y me convierto en Guatemala, entonces para mí eso es algo que no tiene nombre, estoy súper emocionada y ansiosa porque ya empieza esta aventura. Así es. Camila, fíjate que a través de la participación de algunas de tus conterráneas se han visto... Guatemala ha tenido como que la gente se ha puesto los ojos en Guatemala por la participación que ha tenido varias de tus conterráneas en distintos concursos internacionales. Por ejemplo, tenemos a Ivana Bachelorn, que sonó muchísimo, y también dejó a Guatemala en muy buena posición en concurso internacional. ¿Sientes presión por lograr la misma hazaña, por mantener el ritmo, por decirlo así, que ha venido experimentando Guatemala en los concursos de belleza? Mira, yo creo que es fundamental en la vida diaria, no solo en los certámenes de belleza, tener confianza en sí mismo, sino compararse nunca con nadie, porque nadie es igual y todos tenemos características distintas. Entonces lo que me hace sentir convencida y feliz es la preparación que yo he tenido durante todo este tiempo. Claro que he tenido compañeras que han dejado en alto el nombre de Guatemala, pero nunca me voy a comparar a ellas porque somos personas totalmente distintas, con cualidades diferentes, pero el hecho de tener una preparación digna, de representar a nuestro país es lo que nos une. Así es. Ay, chicos, ya va, antes de continuar, feliz Día de la Mujer, caramba. Ay, muchísimas gracias. Sí, yo quería iniciar con esa pregunta, precisamente, hoy se conmemora un Día Internacional de la Mujer, y más allá de felicitar, pienso yo que es un día para las reivindicaciones y, por supuesto, para alzar la voz y para seguir exigiendo leyes más justas en el mundo, que, por supuesto, nos favorezcan a todos, que la igualdad, por supuesto, siga en ese curso de, por supuesto, favorecer a la mujer mucho más, y sobre todo exigir el respeto hacia ellas como todos nos merecemos. ¿Cuál es el mensaje que tiene Camila para todas estas niñas? También estoy de acuerdo con el hecho de que no se nos tiene que felicitar o dar un mensaje de felicitación, sino es algo en donde nos tenemos que unir todos porque es la lucha por la igualdad de género, no solo igualdad en salud, no solo igualdad en derechos, en todos los aspectos de la vida, en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, entonces considero que es muy importante que todos nos unamos, tanto hombres como mujeres, porque pues realmente lo que estamos buscando es la lucha de igualdad. Así es, así es, sin duda alguna. Me encanta tu pensamiento, me encanta tu pensar, y en eso debemos trabajar todos unidos, porque juntos somos más y mejor, sin duda alguna. Totalmente. Pero lo que no les voy a negar es que me encanta recibir las florecitas y los mensajitos atentos de las personas, eso no lo voy a negar, sí me gusta, pero igual hay que considerar y tener siempre claro que es una lucha entre ambos géneros, ¿no? Porque es igualdad para todos. Así es. Los hombres, bueno, a ver, formamos parte igual, o, ¿sabes?, de la misma manera que forman las mujeres, pero sin las mujeres esto no es posible. Gracias a las mujeres nosotros estamos aquí, sin duda alguna. Pero bueno, continuemos. Así. Una lista marchada, usted me va a salir por ahí. Yo le quería preguntar a Camila, porque hace rato te decía a ti, que bueno, que cada reina tiene un propósito y tiene algo que la distingue, y tiene algo que la hace auténtica, única, yo quiero saber qué es lo que la hace auténtica y única a ella para esta participación del reino hispanoamericano, ¿con qué nos va a enamorar? Mira, es algo que he estado pensando durante todo mi tiempo de preparación, y muchas veces hacen la pregunta, ¿qué es lo que a mí me hace distinta de las demás candidatas? Lo que a mí me hace distinta es mi nacionalidad. El hecho de yo poder representar y demostrar que es Guatemala y el potencial que tiene, para mí eso es un punto muy fuerte. Me siento muy orgullosa de la tierra de donde soy, conozco muy bien mis raíces. Entonces, la preparación y toda la participación de Camila Ribeiro se va a basar en Guatemala, dar a conocer lo que es mi raíz, mi tierra, y toda la oportunidad que el lugar de donde yo soy me ha dado. Hablando de eso, presentanos Guatemala. ¿Qué podemos visitar? ¿Qué podemos comer? ¿A dónde podemos ir? Cuéntamelo. Guatemala es el centro de Hispanoamérica, el corazón del mundo maya, y la tierra de la eterna primavera. Si ustedes están buscando alejarse y estar rodeados de naturaleza, estar rodeados de historia y cultura, Guatemala siempre va a ser una excelente opción. Lo que quiero hacer yo a través de esta oportunidad que se me está dando de poder representar a Guatemala es dar a conocer a mi país como un destino turístico sostenible. Entonces, temas así son los que yo voy a tocar a lo largo de la próxima semana, porque Guatemala de verdad tiene mucho que ofrecer al mundo, y yo voy a ser la encargada de darla a conocer. Así me gusta. Mira, aquí tenemos una ministra del turismo, me encanta. Ella hizo toda una exposición, ella nos vendió Guatemala. Es que es así, de eso se trata, de conocer su país. Si tú vas a presentar a tu país, tú tienes que conocerlo de cabo a rabo. Sí, y es que también hay que reconocer que en la actualidad los eventos de belleza han evolucionado muchísimo, y no solo se trata de la belleza física, sino se trata de una belleza integral de preparación y de contenido, de poder compartir un mensaje que realmente llegue al corazón de la gente. Así es, sin duda alguna. Hablando de esa belleza integral de la que estás hablando, ¿cómo ha sido tu preparación rumbo al reino escuanoamericano? Hablando de lo integral, ¿qué clases has visto, qué has aprendido nuevo que quizás antes no sabía y que ahora te va a ayudar no solamente para el concurso, sino para la vida? Mira, yo tengo que reconocer algo, y es que la preparación que yo he tenido para este evento no es solo de un par de meses. Yo he tenido experiencia en eventos previos, hace muchísimos años, cuando era tan solo una niña, y no tenía carácter, no tenía tal vez unas opiniones bien establecidas, pero desde que yo me sumergí al mundo de los certámenes de la belleza, he aprendido muchísimo, no solo a dominar mis nervios, pero lo que sí les puedo decir es que lo más importante que he aprendido durante este proceso es conocerme a mí misma, aprender a quererme, aprender a respetarme, aprender a valorarme, y todo eso, esa combinación, me ha hecho ser la mujer quien soy, entonces creo que es una parte importante de mi preparación, conocerme y estar segura de mí, y como se los dije al principio, no compararme con nadie, porque Camila Ribeiro es única, y no, no se puede comparar, nadie se puede comparar con nadie, que creo que ese es uno de los errores que cometemos cuando no nos conocemos y no somos seguros. Así es, nosotros muchas veces hablamos de, no sabemos de escribir, pero me gustaría saber quién es Camila Ribeiro. Mira, es una mujer sumamente trabajadora, obstinada, perseverante, valiente, arriesgada, hay tantas características que en realidad pues los aburriría con esa lista tan larga, pero lo que sí es que estoy demasiado determinada, y trabajo duro por cualquier objetivo que yo tenga en mi vida, y siempre trato de enlazarlos para tener una experiencia de vida y un aprendizaje a lo largo de toda mi vida, ¿no? Así es. ¿Cuál es esa determinación que tienes? ¿Cuál es esa determinación que tienes? Hablas de la determinación y quisiera saber cómo trabajas esa determinación para ganarte esa corona del reino hispanoamericano para Guatemala, y por supuesto, enorgullecer a tu padre, Mira, ahorita tocaste el tema de poder enorgullecer a mi país, y es el hecho de yo poder luchar y realmente esforzarme por ganar esa corona, no solo para mi país, sino para la gente que me rodea. Por ejemplo, en estos últimos meses he recibido muchos mensajes de apoyo, y me he dado cuenta de la cantidad de personas que están atrás mía, que creen en mí, entonces ahí es en donde yo me doy cuenta, ok, estoy teniendo un tipo de influencia positiva en ellos, estoy siendo apoyada, estoy, realmente tengo un respaldo de la gente, entonces el hecho de yo esforzarme y regalarle eso a mi país, creo que va a ser demasiado bueno, muy especial, y satisfactorio, porque voy a tener influencia sobre todas esas niñas que se sienten inseguras, sobre esas personas que realmente no se atreven a luchar por sus sueños, por el que dirán, entonces es el hecho de obtener esa corona para ayudar a mi entorno e influir de una manera positiva, demostrando que sus sueños se cumplen con preparación y trabajo duro. Sin duda alguna. Hablando de sueños, ¿qué les dirías tú a la Camila cuando eras pequeña? Que nunca se deje de llevar por comentarios de los demás, y que crea en sí misma, siempre. Siempre. Esa pregunta siempre me ha gustado. Es que mira, realmente cuando uno es niño, cuando uno es joven, pues se deja de llevar de muchos comentarios negativos que no aportan nada a tu vida, y con el paso de los años te das cuenta que realmente tú te hacías daño por comentarios que ni siquiera tuvieron que haber entrado a tu cabeza. Entonces, el consejo que yo le daría a mi yo de hace algunos años es que nunca mire ni se fije en lo que dirán las personas, porque con lo que yo pienso es suficiente. Si me conozco y me quiero, no importa nada más que eso. Así, no hay peor veneno que el miedo. Totalmente, totalmente. Mira, cuando yo era pequeña, mi mamá, yo tengo un hermano, y mi mamá nos regalaba libros para niños, y eran libros y eran libros bastante bonitos, que a mí me enseñaron bastantes cosas, ¿no? Aparte de que me dieron el hábito de la lectura, había un libro que se llamaba Gustavo y sus miedos, y era con animaciones y dibujitos y toda la cosa, pero realmente era un cuento en donde te demostraba que el miedo puede llegar a ser gigante y donde no lo puedes, donde te puede detener y te puede dañar muchísimo, pero tú tienes que aprender a sobrepasar eso y que el miedo pues tú lo dominas, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Muy bien, me encanta. Camila, desde que fuiste mencionada como reina hispanoamericana Guatemala para Bolivia, ¿cómo has sentido la receptividad de los bolivianos en las redes sociales? Mira, realmente ha sido bastante agradable desde que me nombraron como reina hispanoamericana Guatemala, empecé a tener bastantes solicitudes de seguimiento de personajes bolivianos, de páginas que están involucradas en el medio y pues siempre he recibido mensajes de apoyo y de seguimiento de parte de ellos. Entonces yo estoy segura de que nos van a recibir encantados y que va a ser una de las experiencias más lindas de mi vida por el lugar a donde vamos, donde son personas bastante cálidas y bastante sociales. ¿Qué plato de tu país le llevarías a los bolivianos? Ay, mira, en Guatemala hay tanta diversidad. A los bolivianos y a nosotros. Gracias. Hay tanta diversidad gastronómica y algo parecido entre, por ejemplo, los platos bolivianos y guatemaltecos es la utilización del plátano. Entonces, nosotros tenemos un platillo tipo postre que se llama rellenitos que es plátano y adentro lleva frijol y es algo dulce. Es un postre bastante rico. A mí me encanta entonces me gustaría llevárselos para que lo conocieran o incluso yo cocinarlos porque pues sí aprendí a cocinarlos porque me gustó mucho. Si estás por aquí cerquita también me gusta. Con gusto. Por favor. Se te agradece. Gracias. Cuando quieran, de verdad. Igual, si algún día quisieran venir a Guatemala yo voy a ser la primera persona que se apunta para darles un tour porque de verdad creo que es importante que cuando uno va a algún país poder compartir esa experiencia con alguien que sí conozca el país y que pueda hablarles maravillas y les pueda enseñar cosas que realmente muchas veces turísticamente se apartan porque no tienen el conocimiento o no es tan llamativo para las personas. Sí, sin duda alguna. El mejor guía turística seguramente es un local. Sí, totalmente. De la reina guatemalteca ¿cuál crees tú que ha sido quizás no una inspiración pero sí un ejemplo para seguir? Mira, realmente es algo que yo reconozco y me encanta decirlo. Yo fui compañera de Ivana Bachelor cuando ella participó en mi Super National Guatemala. Fuimos compañeras en el mismo evento y he visto su evolución al igual que yo pues obviamente con el paso del tiempo siempre uno avanza y se desarrolla en ciertos aspectos pero algo que admiro muchísimo de Ivana es la carisma el tacto y lo dulce que es ella con las personas ¿no? Ella se ha logrado ganar el espacio que ella tiene y lo admiro muchísimo ha logrado muchísimas cosas y sobre todo ha logrado unir al país en temas en donde muchas veces ni siquiera creían en que íbamos a tener alguna clasificación. Pues sí esta niña Ivana ha hecho historia para tu país y para muchísimas personas que ha llegado a conquistar muchísimos miles de corazones arreglos Mira y eso creo que también es importante saber ganarte el corazón de la gente es algo invaluable de verdad es algo que me encanta y es algo que yo estoy buscando también realmente que me conozcan no solo por mi transparencia sino por el hecho que yo quiero dar a conocer lo que es mi país y poder unir corazones Camila ¿de qué forma crees tú que puedes unir a los hispanos a través de esta corona del reino hispanoamericano? Mira algo que yo pienso acerca de esto es que la forma de unir es con acciones siendo totalmente transparente siendo totalmente sincera idéntica y auténtica entonces la forma en la que yo pienso unirlos es siempre con una sonrisa siempre con carisma y siempre con la verdad no aparentando ser quien no soy comportándome siempre de la misma forma pues porque como me están viendo ahora es como yo realmente voy a ser durante toda la concentración una chica bastante carismática y que nunca va a tener miedo a hablar y a expresarse así es así es que bueno me encanta de que vayas con tus ideas súper claras y de que sea una Camila real de la que todos conocemos no una Camila que no existe Camila pasamos a las rondas de preguntas rápidas y respuestas no puedo creerlo yo he estado viendo sus lives y me he dado cuenta que cuando llegan a la ronda de preguntas rápidas es porque ya nos vamos a despedir y eso me hace tardar pero ok vamos entonces tu color favorito rojo viajarías al futuro o al pasado viajaría al pasado para tener experiencias y aprender del pasado muy importante eso dulce o salado dulce siempre dulce siempre dulce bailar o cantar en España solo churros quería comer pero no podía porque ya se acercaba a Reina Hispanoamericana no se puede bueno la siguiente creo que Daniel pero bueno no ya para finalizar darle las gracias a ella por aceptar nuestra invitación por supuesto a los fans de ella que estuvieron aquí conectados también por allí vi a algunos familiares la verdad lamento que mi internet nos haya dejado secos a mí pero nada me encantó conocerte sobre todo verte en vivo eres bellísima espero que te vaya excelentísimo en el Reina Hispanoamericana y que por supuesto puedas cumplir ese objetivo que te trazaste para representar a tu país y por supuesto recordarle a todos los que vieron esta entrevista que la van a poder volver a ver en mi canal de YouTube arroba soy Daniel Ramos en Spotify todo más todo y por supuesto seguir a Jesús arroba el observador de Mises seguir a mí arroba soy Daniel Ramos y te dejamos para que te despidas bueno entonces de verdad lo voy a repetir porque creo que es algo que me caracteriza bastante y es que estoy bastante agradecida si me gusta agradecerle a las personas que me dan la oportunidad de expresarme y dar a conocer acerca de los pensamientos y los objetivos que tengo en este concurso de belleza de verdad muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a todas esas personas que me han estado dando mensajes de aliento muchísimas gracias de verdad a todas las personas empresas amigos que han estado involucrados en mi participación es el momento de decirles gracias sin ustedes no sería nada de esto posible se los agradezco muchísimo y les prometo que de ahora en adelante el trabajo me corresponde a mí y los voy a hacer sentirse demasiado orgullosos gracias también a ustedes es un honor poder conocerlos y platicar con ustedes y sobre todo gracias a mi país por darme la oportunidad de representarlo en Bolivia a partir de mañana que bueno me encanta Camila muchísimas gracias a ti por bueno teníamos un poquito de tiempo tratando de organizar una entrevista pero bueno circunstancias van circunstancias vienen y esto es así así es muchísimas gracias Reina por estar aquí bueno los inconvenientes pasan en todos lados esperemos que haya sido totalmente de tu agrado que te hayas sentido lo más cómodo posible esta entrevista queda grabada porque Daniel graba las entrevistas por eso se va a poder retransmitir en YouTube en el canal de soy Daniel Ramos y la retransmisión también en simultáneo que lo hacemos en Spotify por mi parte te deseo muchísimo éxito no solo rumbo a la reina hispanoamericana porque esto es solo una etapa de tu vida sino en todo en todo el trayecto hasta que Dios decida que ya pero bueno entonces solo para el último mensaje que quiero dar a la gente linda preciosa que está aquí conectada si quiere estar pendiente acerca de mi participación en reina hispanoamericana van a poder verlo mañana a partir de las 5 de la mañana cuando yo voy a llegar al aeropuerto ya con maletas y todo lista para abordar el avión y espero poder compartir esta experiencia con todos ustedes porque también se lo debo a ustedes así es con confianza por favor etiquétanos queremos estar pendientes de todos tus pasos queremos estar pendientes echarle un vistazo a todas ustedes a ver qué tal cómo vamos cómo vamos de salida con los outfit todo 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 lo queremos saber todo así que confianza nos puedes etiquetar perfecto entonces mañana tendrán una o una infinidad de historias con sus nombres en las menciones para que puedan ver para que puedan ver mi transcurso del viaje mañana así es así es tú con confianza que para eso estamos muchísimas gracias entonces a todas las personas una vez más y se las agradece por estar aquí y mañana finalizamos esta ronda de live con Reina Espanamericana USA y bueno le enviamos un beso de buenas noches de buenas tardes de buenos días donde se encuentre en el planeta un besito y feliz hasta luego dale me gusta suscríbete y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita Gracias.